Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a recursivo web en este vídeo vamos a aprender cómo podemos liberar espacio en nuestro sistema operativo windows 10 antes de empezar vamos a acceder primero al explorador de archivos presionamos la tecla windows e vamos a ingresar aquí a donde dice este equipo y vamos a verificar el espacio que tenemos en gigas 60 aquí en este caso tengo 69.9 disponibles de 519 gigabytes y tenemos en el disco de 107 gigabytes disponibles de 410 es un disco de un tera que tengo particionado listo entonces para realizar este procedimiento vamos a ingresar algunas carpetas del sistema operativo en donde se han descargado algunos archivos que son innecesarios y que están ocupando bastante espacio en el disco para ello entonces vamos a utilizar vamos a ingresar a la siguiente ruta de las carpetas que les voy a mencionar vamos a ingresar primero que todo a la carpeta temp donde se encuentran los archivos temporales aquí vamos a ingresar a un ejecutar podemos presionar la tecla windows r y aquí vamos a escribir temp aquí como vemos tenemos una serie de archivos temporales que se encuentran en nuestro sistema operativo si nunca realizó este procedimiento puede que tengas bastante información esto lo puedes comprobar seleccionando todo dándole clic derecho propiedades aquí podemos ver la cantidad de espacio que está utilizando en mi caso pues yo ya he venido haciendo mantenimientos anteriormente entonces solamente tengo 2,2 como 59 megabytes bueno de igual manera esto le damos chip suprimir y vamos a eliminar por completo estos archivos les digo que presionan chip suprimir para que se elimine totalmente y no quede en la papelera o la otra manera que también pueden utilizar sería ingresando en la parte superior aquí donde dice eliminar le damos la opción eliminar permanentemente por lo general en algunas ocasiones hay archivos que no se pero no permiten eliminar pero bueno vamos a continuar con el siguiente comando vamos a agregar vamos a ingresar también directamente a la carpeta tem de esta manera entonces windows r control b y aquí la moción aceptar y estaremos también ingresando a los archivos temporales en nuestro perfil de usuario por este caso es recursivo web a data local tem hacemos el mismo procedimiento control e y vamos aquí a eliminar permanentemente todos estos archivos aquí le damos a hacer esto para todos los elementos actuales omitir esto aquí pues también hay ocasiones en los que hay archivos que no se van a permitir eliminar pero bueno esto igual nos va a ayudar a liberar poco espacio en la siguiente ruta vamos a poder eliminar mucho más espacio vamos a ingresar directamente a la carpeta download en windows disco c esta carpeta es la que contiene la descarga de todas las actualizaciones que se realizan en nuestro sistema operativo y esto ocupa bastante espacio una vez el sistema operativo descarga las actualizaciones las instala pero quedan estos archivos ahí ocupando un espacio que es innecesario entonces vamos a ingresar a esa carpeta y vamos a eliminar completamente esto vamos a ver por lo menos cuánto pesa esto aquí tenemos 798 megabytes para otros usuarios podría aparecer hasta más de 2 gb 3 gb 4 5 gb bueno esto podría aumentar bastante entonces la idea es también eliminar estos archivos vamos a eliminarlos para continuar en la siguiente ruta bueno de aquí también tenemos que ingresar a la carpeta de windows smk esta carpeta pues yo ya la ya eliminé los archivos que se encontraban ahí entonces ahorita la va a tener vacía pero en su caso ustedes verifiquen van a verificar aquí también varios archivos y los van a eliminar después de realizar este procedimiento van a volver a verificar aquí desde este equipo y van a ver el van a ver la disminución en gigabytes van a ver cuánto espacio han liberado con tan solo haber utilizado o haber eliminado esos archivos en dichas carpetas el archivo bueno el en windows smk h aquí esta carpeta esta es la que utiliza el administrador de configuración de windows server center este es uno este es utilizada para instalar programas e implementar parches en una red de computadoras los archivos temporales que se utilizan en la implementación se almacenan en la cache sm de windows y podemos eliminarlos manualmente o mediante algún script en este video también les voy a enseñar cómo realizarlo a través de un script vamos a minimizar y vamos a ingresar aquí a esta carpeta donde tengo dicho script vamos a ingresar aquí a la carpeta script liberal aquí tenemos dos archivos .bat y un archivo lm vamos a verificar en la primera opción nos dice abrir el archivo 02.bat y cambiar la línea 9 el valor nombre punto apellido por la cuenta de usuario de dominio que tiene privilegios del administrador local listo entonces vamos a verificar eso vamos a abrir un bloc de notas y vamos a arrastrar este archivo directamente aquí para ver el código entonces como nos dicen las indicaciones tenemos que cambiar el valor nombre punto apellido por la cuenta de administrador local en nuestro dominio aquí ponemos el nombre de usuario administrador y en esta parte también deberíamos cambiar el dominio de la entidad donde estamos trabajando o realizando el mantenimiento simplemente realizamos estos dos cambios y le damos en guardar de esta manera ya estaría listo el archivo para poderlo ejecutar continuamos leyendo segundo paso dice ejecutar como administrador los archivos por lotes en el siguiente orden primero el 01.bat y luego el 02.bat ingresar contraseña cuando la solicite una vez ejecute el archivo 02.bat una vez ejecutemos este archivo este nos va a solicitar la contraseña del administrador por cuestiones de seguridad habría que escribirla nuevamente como cuarto paso validar los perfiles de usuario en busca de archivos temporales en las siguientes rutas profile.updata.local.temp bueno esto lo hace directamente el script así que hasta aquí ya hemos concluido lo que tienen que realizar es ejecutar esto como administradores el script va a realizar las tareas solas hay que estar pendiente en algunas en algunos postes hay que darle algunos enter hasta que se cierre la ventana en esta parte del datos pues es importante que la parte del usuario y administrador ya que esto lo va a solicitar aquí en este espacio como lo veremos a continuación nos dice escriba la contraseña de adquirir el dominio el nombre de usuario administrador y bueno tendríamos que escribir la contraseña esta contraseña va a ser como cuando manejamos las consolas de tipo linux no mientras escribas ahí no se va a ver pero es importante que le escribamos correctamente y le demos un enter en caso de fallo pues ya nos dirá si el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos y bien amigos entonces voy a dejarles este script para que lo puedan descargar voy a dejarlo en la parte de abajo de la descripción del vídeo espero que esto les sirva sea de mucho de mucha ayuda para que realicen sus mantenimientos esto verdaderamente nos ahorra bastante tiempo así que es muy útil pueden estudiar el código de los de los punto bat simplemente con arrastrar a un blog de notas allí podrán ver de qué consta y qué es lo que va a realizar cada línea de código y bien nos vemos en un próximo vídeo